Mañana sábado 30 de julio la Plaza Bermúdez de la Rubia acogerá la quinta edición de la Bienal de Coros Romeros que este año contará con la presencia del Coro de la Hermandad del Rocío de Fuengirola, el Coro de Romeros de la Isla de San Fernando, el Coro de la Pontificia Real e Ilustre Hermandad del Rocío de Granada y de Coín, los Coros Aire Andaluz y Virgen de la Fuensanta de la Peñalcoine. Será a las 10 de la noche con entrada gratuita hasta completar el aforo. Somos el Coro de la Hermandad del Rocío de Fuengirola y te invitamos a la quinta Bienal de Coros Romeros de Coín que se celebrará el día 30 de julio a partir de las 10 de la noche en la Plaza Bermúdez de la Rubia. Desde la Peñalcoine y con el Chocoro, nuestra señora de la Fuensanta, os invitamos a la quinta Bienal de Coros Romeros que se celebrará el próximo 30 de julio en la Plaza Bermúdez de la Rubia. ¡Os esperamos! Y están a la venta las entradas para el teatro clásico en el convento que tendrá lugar los días 4 y 5 de agosto a partir de las 10 de la noche. Las funciones correrán de nuevo a cargo de la compañía malagueña Patateatro que representará la nueva obra Mucho Ruido y Pocas Nueces de Shakespeare. Señor Leonato, voy a tener que molestaros. Ah, decidme, señor Benedicto. La verdad es esta. Los próximos días 4 y 5 de agosto estaremos en Coín. Ah, ya, ya. En el patio del antiguo convento de Santa María. Pues avisaré al príncipe, al conde, a mi familia, para que todos tengamos una fiesta muy de William Shakespeare con... Mucho Ruido y Pocas Nueces. Margarita. Ya saben, la compañía Patateatro, en el patio del convento de Santa María de Coín, 4 y 5 de agosto a las 10 de la noche. Sí. Y del 5 al 7 de agosto, Coín celebrará la Real Feria de Ganado en el entorno del río Pereila como en años anteriores. La Concejalía de Ganadería ya está trabajando en la organización del evento que ocupará una superficie de unos 8.000 metros cuadrados. Esta feria acogerá numerosas cabezas de ganado, caprino, vacuno, equino y ovino, para que los visitantes puedan apreciar los ejemplares de cada ganadero que participa.